La diócesis de San Isidro del General comunicó que la operación a la que se sometió el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero terminó de manera exitosa, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados respiratorios donde recibirá la atención propia tras la operación, esto para su debida estabilización. La intervención fue en el Hospital San Juan de Dios, donde fue trasladado días atrás para erradicar unos pequeños coágulos que se encontraban alojados en el pulmón, procedimiento que requería la intervención de los especialistas. El obispo estuvo internado en primera instancia en el Hospital Escalante Pradilla, donde fue tratado por una hemorragia, fruto del accidente que sufrió. El hecho se registró el domingo 12 de enero de este año mientras realizaba un viaje de acción pastoral, tras entregar la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca a la altura de la Cuesta López en Buenos Aires de Punta Arenas, donde el vehículo que conducía se salió de la vía pública y sufrió heridas importantes en tres costillas.